Sí. Nos encontramos con José López Llepes para una aportación de la revista Archibot, donde ya fue entrevistado hace un par de años, dos años, por estas mismas fechas, por Víctor Villapalos, director entonces de Archibot. Y la pregunta es, ¿qué cosas dejó de decir en aquella entrevista que se hizo en dos entregas los días 4 y 5 de enero de 2021? Han pasado dos años aproximadamente y simplemente es eso, ¿quieres añadir algo? ¿Quieres comentar alguna otra cosa que no dijeras o que te apetezca decir o destacar? Adelante, cuando quieras. Bueno, pues dejé de decir cosas que todavía no habían ocurrido, como es natural, y ahora han ocurrido algunas cosas que se podrían decir. En primer lugar, bueno, gracias por pensar en mi presencia en esta entrevista. Lo primero que llama la atención es que cuando ya estás jubilado, aunque seas catedrático mérito de la Computense y sigues vinculado jurídicamente a la universidad, la vida ya es muy distinta. El no dar clase, el no tener contacto con los alumnos, salvo con aquellos a los que diriges tesis, te transforma de alguna manera, ¿no? Y por otra parte, tienes más tiempo para trabajar, porque eso sí, lo sigues haciendo igual. Y además la pandemia, bueno, pues ha contribuido a que todos renunciemos a salir demasiado y a disponer de más tiempo libre. En los últimos tiempos he cambiado un poco la orientación de mis inquietudes, de mis frentes de investigación. He publicado varios trabajos sobre cuestiones relacionadas con México, por supuesto, siempre desde el punto de vista documental. Por ejemplo, el estudio de la toponimia española, el carácter de Hernán Cortés, el estudio de la ruta que hizo Cortés desde la isla de Cozumel hasta Tarotitlán. O sea, eso me ha separado un poquito de mi habitual camino de la documentación. De la documentación me sigue interesando el concepto de documento. O sea, creo que todo lo que investiguemos sobre documento nos abre la vía para conocer mejor a fondo nuestra disciplina. Nuestra disciplina no está definida del todo. En mi opinión, hay un conflicto de carácter terminológico, conceptual. Igual, esto lo he repetido hasta la secidad y no quiero ser pesado. Y entonces, yo lo que veo que hay una tendencia a inventar nuevas palabras, a inventar nuevas líneas de investigación. Y lamentablemente, a investigar para ser bien evaluados. Bueno, esto es una cosa que es inevitable, porque al ser evaluados, nos jugamos las vidas y las haciendas. Pero bueno, yo por lo demás, no creo que pueda añadir muchísimo más. Simplemente, pues hasta que Dios quiera, poder seguir ilusionado con la universidad, que la universidad nunca defrauda como tal institución, ¿no? Y a seguir investigando. Y a seguir investigando y, sobre todo, a formar investigadores. Creo que es el mejor legado que puedo dejar. Has mencionado México, pero también en Bolivia. Estos últimos años has tenido también muchas aportaciones. De hecho, te invirtieron de doctor Ronald Escabusa en la UNSA, la mayor de San Andrés de la Paz, de Bolivia, en septiembre del 2019. Y bueno, ¿sigues protagonizando, como digo, aportaciones importantes en el área de BID? Bueno, Bolivia ha sido un gran hallazgo para mí. Porque me llamaron para un máster. Nadie me conocía, vamos, nadie me conocía personalmente. Y yo creo que me habían mitificado un poco, ¿no? Porque pensaban que no iba a aceptar. Y el resultado ha sido, bueno, conocer Bolivia, conocer la paz. Conocer al pueblo boliviano y, sobre todo, ese regalo inmerecido. En fin, podríamos decir que es el mejor homenaje que he podido recibir en vida. Que es haber sido nombrado en septiembre del 2019, doctor Dolores Causa, por la Universidad Mayor de San Andrés, que tiene la sede, como se sabe, en la paz. Esto ha sido realmente algo, claro, que ha cambiado mi vida de alguna manera. ¿Queda algún país del orbe iberoamericano por visitar, por aportar? Porque has estado prácticamente en todos, ocho, nueve o diez países, ¿no? Bueno, bueno, he tenido relaciones, por ejemplo, grandes con Perú. Las tuve con Puerto Rico. He dado clase también en Guatemala. En fin, prácticamente he estado en todos los países como profesor visitante. Me queda Ecuador y Paraguay, concretamente. Son los dos países que me quedan. Y Argentina también, porque en una escuela de verano de la computense también participaste en Córdoba. Son las gestiones que mi hermano, el profesor Alfonso López Diepes hizo con los intercambios que se hacen con la computense. Entonces, sí, pero estoy deseando regresar a todos estos países. Bueno, de hecho, en septiembre ya estuve en México. ¿Del 2023? Del 2023. Muy bien, bueno, pues muchas gracias por tu tiempo y por tus palabras y por las aportaciones continuas de docentes, didácticas e investigadoras. Muchas gracias. ¿Algo más para despedirnos? Muchas gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.